Amigos, ando en una misión, vine a alimentar perritos, ya fui a trabajar hace rato y no tengo más citas el día de hoy, así que me dispuse a venir a buscar perritos. Aquí te acuerdas, se acuerdan unos perritos de una hembra y unos cachorros que salieron a comer aquí. No he podido sacarlos de mi mente, pero ahora que paso otra vez, traigo con comida y todo, pero ahora que paso no los encuentro. Salieron de ahí la vez pasada. Pero no se ve ni gente, no se ve ni perros, ya les chiflé. A ver si salen, pero no. Pues que aquí viven, pero la vez pasada que los vi estaban bien flaquitos, ¿se acuerdan? Y hasta traían collarcito, pero como dijeron muchos, con mucho collar, pero bien flacos. Y no los he podido sacar de mi mente y no había podido venir, no me había podido dar el tiempo esta semana de venir. Y pues aquí estoy, a ver si salían, pero a ver si los veía. Por ahí se escucha algo de música, pero no eran los perros. ¿Quién sabe? Bueno. No, pues ahorita de regreso paso otra vez. Voy a, voy a, también traigo en la mente al flaquito, al que no he vuelto a ver. Así que voy a dejar corquetes donde he estado dejando para, para ver si lo encuentro. Chino, vine hasta acá y no encontrarlos. No sé, si tocaré. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Me va a enojar. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un señor ya grande, no me escucha. No me escucha. Es un viejitito. No, no se ven los perritos. Ahí está el señor, pero... Bien cerquita, pero no, no me escucha. Buenas tardes. No, no escucha. Es que raro, los perros si ya me hubieran escuchado. Bueno, pues ahorita paso de regreso, no me queda de otra. Ahora sí que misión fallida. Me queda de traigo, pego con croquetes para... Salió el señor. Déjame ver, espérame. Buenas tardes. No me escucha nada. Señor, buenas tardes. No me escucha. Bueno, no, ya me voy mejor. Quién sabe, está en su onda el señor. Buenas. Hola. Oye, unos perritos. ¿Qué? Unos perritos. Son medio sordos. Están sordos, sí. Unos perritos que había aquí. Estoy medio sordo. Unos perritos, unos perritos. ¿Dónde están? ¿Qué son? Es croquetas para perros. Para perros. Ah, no, mejor. No, había unos perritos. No, el que se puede comprar es aquel que cría perros. Ah, ¿dónde? Sí. ¿Dónde? El de la tienda está cerrada. Ah, sí. Ah, dale. Ok, gracias. Ándale. Ándale. No, no. ¿Vale bien? Igual. No, escucha nada. No, no. No sabe nada que el de la tienda cría perros. Dice, pues, ¿cuál tienda? Pues a lo mejor por allá. Bueno. Todas esas cosas me pasan a mí. Pero bueno, ya saben. Andando en estas cosas de ayudar a animalitos puede pasar cualquier situación. No me escuchó. Ay, sí, dejo comida por aquí. Sí, ¿saben qué? Voy a dejar comida por aquí por la sombrita o algo. Se me ocurre. Así el perrito la puede encontrar. Bueno, voy a dejarla aquí. Que tenga un buen día. Bye. Bye.